Yo sé que nadie me entiende El momento difícil que pasa Que aunque lástima sientan por mí Yo sé que no podrán ayudarme A veces he pensado mejor Darle la espalda a todo Y esconderme en un lugar Donde nadie me pueda mirar Pero recuerdo momentos Que he tenido contigo Jesús Lágrimas he derramado Disfrutando el gozo Y las caricias de tu amor Yo que tanto anuncié Que Jesucristo sana Yo que tanto prediqué Jesús es la solución Hoy necesito de él Hoy me aferro más a Jesús No tardará en responderme Avergonzado no quedaré Si mi Jesús me ayudará Él me ayudará Yo sé que él fue el enemigo Con la suya no se saldrá Él ha intentado conmigo Con algo bien tristecido Y hoy me quiere matar Yo cada día me enfrento Haciendo a un lado La cruel realidad Y me levanto confiado Nada se ha perdido Si Jesús conmigo está Yo que tanto anuncié Que Jesucristo sana Yo que tanto prediqué Jesús es la solución Hoy necesito de él Hoy me aferro más a Jesús No tardará en responderme Avergonzado no quedaré Si mi Jesús me ayudará Yo que tanto anuncié Que Jesucristo sana Yo que tanto prediqué Jesús es la solución Hoy necesito de él Hoy me aferro más a Jesús No tardará en responderme Avergonzado no piedaré Si mi Jesús me ayudará Él me ayudará Él me ayudará Avergonzado no piedaré Avergonzado no piedaré Avergonzado no piedaré Avergonzado no piedaré No piedaré Nunca dejé